La iglesia católica nos sugiere ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Eso sería lo mínimo que podemos hacer en cuanto a ayuno se refiere. Yo en lo personal quiero remar adentro, Duke in Altum. Voy a hacer un ayuno de 40 días y te invito a que ayunemos juntos. Hay muchas formas de hacer un ayuno de 40 días. Por ejemplo, un grupo que se llama Misión Rúa, ellos promueven un ayuno que es a pan y agua para el desayuno, almuerzo y cena. Para más información puedes buscar a Misión Rúa en Google o en Facebook. Yo hice el ayuno Rúa y fue de mucha bendición para mí. El pan que se usa para ayunar es simple, sin azúcar y puede tener semillas. Puede ser integrada. Hay muchos sitios en internet en donde explican el significado de cada ingrediente. El pan no puede tener quesos ni leche, lo más simple que se pueda. El ayuno Rúa es muy estricto. No se puede tomar suplementos, vitaminas y analgésicos. Solamente la medicina con receta. Misión Rúa tiene reuniones en donde explican el ayuno a detalle. El diablo se enoja cuando ayunamos. Para hacer un ayuno de 40 días se requiere preparación. Como un ejército se prepara para la guerra, así nosotros nos debemos de preparar, porque vamos a una batalla espiritual. Primero voy al sacramento de la confesión. Un día antes de mi ayuno, preparo los sacramentales, que son el aceite, agua y sal exorcizada. En la descripción de este video está el enlace para exorcizar los sacramentales con misión Rúa. Los sacramentales los voy a usar cuando me duela la cabeza, cualquier dolor que se pueda presentar, para cocinar y sellar las puertas y ventanas de mi casa. Ya seleccioné las lecturas bíblicas y oraciones para estos días. Durante los 40 días de ayuno, permanecemos en oración. Podemos ir a misa diaria, confesión diaria o semanal. Esto es bien crucial. El Espíritu Santo nos va a ir revelando qué debemos confesar. Vamos a estar abiertos al Espíritu Santo. Es muy importante que tengamos una intención principal del por qué estamos ayunando. Cada día lo podemos ofrecer por la reparación de nuestros pecados, de nuestros familiares, del mundo entero, el Papa y la Iglesia. Otra vez, insisto a que tenemos que estar abiertos a lo que el Espíritu Santo nos pida. También no nos olvidemos de las almas del purgatorio. Recordemos lo que dice San Pablo. No soy yo. Es Cristo que vive en mí. Por eso, invitemos a Jesús a ayunar en nosotros. Él nos dará la gracia para ayunar. No tengamos miedo. Mi ayuno de esta cuaresma es de esta forma. Voy a comer una vez al día. Solamente voy a cenar. Durante el día, tomaré agua. No tomaré suplementos ni analgésicos. Mis días de ayuno serán de lunes a sábado. Los domingos no ayunaré. En la tradición católica, no se ayunan los domingos porque es día del Señor. Es considerado un día de gozo. Los días en que la Iglesia sugiere no comer carne, no la comeré. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Si quieres compartir cómo tú haces tu ayuno de 40 días o si has hecho el ayuno rúa. Bien, que pases un feliz día y que viva Cristo Rey. Bien, que pases un feliz día.